4, 3, 2, 1, vamos Baja por camino 50 izquierda 2 angosta Y sube con derecha 2 y baja Sube con derecha 2 y baja 100 izquierda 2 y baja Izquierda 2 y baja para 50 izquierda 4 menos angosta Izquierda 4 menos angosta 50 izquierda 2 larga Y 50 izquierda 2 menos Izquierda 2 menos Y 100 izquierda 2 angosta Es de izquierda 2 angosta 100 no se ve izquierda 2 suave Para izquierda desparejo Izquierda 2 suave, izquierda desparejo Y 100 derecha 5 ojo 100 lomo frenando para izquierda 1 Lomo frenando para izquierda 1 Para izquierda derecha 4 menos Izquierda 1 Y sigue con izquierda y derecha 4 menos Izquierda 4 menos Izquierda 2 y derecha en puente Y sube 100 sube con izquierda 1 Aquí en la palmera 200 sube con izquierda 1 Se sube con izquierda 1 Y 100 derecha 2 menos angosta Derecha 2 menos angosta y baja 100 sube 1 se ve y baja a fondo Sube 1 se ve y baja a fondo Fondo al baja Y 300 frenando en columna para izquierda 5 Izquierda 5 Sube al empedrado Derecha 2 menos angosta y baja a fondo 500 frenando para derecha 5 de jacambindo Es derecha 5 de jacambindo ¿Ya ves la cifra? Si Sigue junto al ojo por izquierda a fondo Y 50 Junto con luna por derecha a fondo 50 más sigue a fondo Y 150 Baja al ojo por izquierda por camino a fondo Sigue por camino a fondo Y 150 Y 150 Baja por derecha a fondo Vamos Y 300 entre columna frenando para izquierda 5 redonda 30 Sí derecha 5 Es derecha 5 350 350 Por derecha a fondo Y baja a fondo El árbol seco es por derecha a fondo Y baja a fondo Y 150 más Frenar en casa para izquierda 5 redonda Frenar en casa para izquierda 5 redonda 200 Glombo por camino a fondo Glombo por camino a fondo Y 200 Derecha 3 más Derecha 3 más 150 Junto con el transformador a fondo Esta derecha 3 más Y 150 más 150 más Junto con el transformador a fondo Y 300 más Izquierda 2 menos La que viene de la izquierda 2 menos 250 Por derecha a fondo Por derecha a fondo Junto con casa por derecha a fondo Y 250 Abrirse para derecha 5 y baja Abrirse para derecha 5 y baja 150 Izquierda 5 con puente Y sube a fondo Izquierda 5 con puente Y sube a fondo 400 Sube 12 de fondo Sube 12 de fondo Y en el santo de árbol fondo Sube 12 de fondo Y en el santo de árbol fondo 200 200 200 más Allá está la gol Y 200 más En la escuela de descuelga a fondo No está la gente en el descuelga Vamos En el descuelga a fondo Y 150 El siguiente descuelga es regulando Este regulando Y 150 cruce fondo Y 50 más Baja por camino El baja es por camino Y 200 Y 200 Foto ladrillo Baja regulando Y frenar para 50 Derecha 5 100 Izquierda 5 y baja por camino Sigue 12 de fondo Y 150 Izquierda 3 Atajar y baja Izquierda 3 Atajar y baja 100 Baja R Descoloca Y sigue Descoloca Y baja R Descoloca Y al fin derecha Al menos larga Baja R Descoloca Y al fin derecha Al menos larga 100 Baja por camino Junto a portón Descoloca 150 Descuelga Y baja por camino Y 100 Prenar para puente Ojo Prenar para puente Ojo Y sube No se ve Y baja por camino Vamos Vamos bien Y sube Porque miro Baja con izquierda 2 Y sube Fundo 100 Derecha 2 Larga Izquierda con puente Y sube Con derecha 2 100 100 Junto a tronco Y derecha 2 Izquierda 2 Menos 150 Derecha 3 Y izquierda 2 Y izquierda 2 Y 100 Izquierda 2 Menos Y baja 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 y sube Para derecha 5 Baja y sube Para derecha 5 150 Junto a tanque Para izquierda 2 Menos Cuanto a poco Junto a tanque Para izquierda 2 Menos 100 Baja junto a casa Y frenar Para izquierda 5 Deja camino 120 120 Suben Y baja Fondo Por camino El suben Y baja Fondo Por camino Y 200 Entregado No se ve Fondo Entregado No se ve Fondo Y 150 Más Baja Fondo 150 Más Baja Fondo Sube Sube No se ve Y 200 Más 200 No se ve Fondo Junto a casa Por izquierda No se ve Fondo Junto a casa Por izquierda Y 400 Frenar En casa Para izquierda 5 Deja camino Frenar En casa Vamos Para izquierda 5 Deja camino 150 Más Baja 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 Por camino Y baja Fondo Más Baja Fondo Por camino Y 400 Baja Fondo Junto Tanque Y sigue Fondo Y 200 Más Baja Frenar En columna Para puente Derecha 5 200 Más Baja Frenar En columna Para puente Derecha 5 100 Derecha 2 Larga Y baja Derecha 2 Larga Y baja Y 200 Bien Hijo De puta Lo que nos salvamos Ya Por El Móvil Derecha